Primer Plano, llega a ustedes con el patrocinio de FEDENAVI, la Federación Nacional de Navieros de Colombia. Saludos, muy buenas noches amables de Televidencia de Primer Plano de la CTV, grato saludarlos y poder compartir en esta oportunidad temas del campo, de cómo desde el gobierno de Santander se avanza en ese propósito y qué mejor que nuestro grato amigo Javier Sarmiento. Javier, gracias por aceptar esta invitación y volver aquí a primer plano a su casa. Buenas noches, Pedro. A ustedes muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia de este programa en mi querida Barranca Bermeja. ¿Cómo le ha ido? Ha tenido un tránsito muy importante en el gobierno de Santander, primero como asesor del gobierno, después en calidad de encargado de la Secretaría de Agricultura y ahora en la Dirección Técnica. Bien, el año pasado fue un año de muchas satisfacciones, este año ya se acabaron los pretextos de ir planeando, un año totalmente de ejecución, donde en la Secretaría en compañía del titular de la cartera desde el primero de enero de este año, el doctor Diego Jaimes, hemos consolidado un gran equipo y podemos decir que al mes de junio llevamos aproximadamente el 50% de la ejecución presupuestal para todo el campo santandereano. Como secretario encargado de Agricultura, ¿qué dejó ahí como huella ese paso corto? Pero me imagino que con mucha actividad profesional. Sí, fue un inmenso reto que se trazó, como toda interinidad un poco incierta en el sentido de que no sabíamos por cuánto tiempo íbamos a estar por la renuncia del anterior secretario, pero lo asumimos con toda la responsabilidad esos últimos cuatro meses del año pasado, donde se tramitaron en la Asamblea importantes procesos de vigencias futuras que teníamos que hacer para garantizar que esos recursos quedaban este año y efectivamente como recursos del balance hemos ido ejecutando esos proyectos que como secretario se dejaron totalmente listos para su ejecución en la vigencia anterior. Bueno, cuando estaba en ese cargo pues comenzó el gobierno de Santander en algo que llama la expedición, ¿cierto? Sí, señor. Se vino a Puerto Huiches en lo que corresponde a esta región Yariguíes y se dieron algunos compromisos de parte del gobierno de Santander con alcaldes de esta región. ¿Cómo se materializan esos compromisos? La expedición Santander este año ha tenido una total revolución en el caso de que cuando se está volviendo a las provincias se está volviendo a una expedición de ejecución. Ya se han repetido las provincias, la provincia de Yariguíes está más o menos programada para repetir en el mes de julio y poder llegar ya a materializar lo que se planeó el año pasado que estuvimos en el mes de octubre. En ese sentido, para la provincia de Yariguíes en los temas ambientales hubo un compromiso supremamente fuerte por parte del señor gobernador en cuanto a nuestro proyecto del Corredor del Banatí que ya está a punto de ser asignados los recursos del Fondo Departamental de Reforestación para buscar mejorar la interconexión entre las ciénagas. Además de la expedición Santander tradicional prácticamente de rendición de cuentas que se va a hacer en la provincia, en el municipio que no se ha decidido aún cuál es, también viene una expedición especial, una expedición bio que va a recorrer los humedales del Departamento de Santa, de la provincia de Yariguíes y del Magdalena Medio y ahí es donde van a entregar y se van a consolidar esos compromisos para recuperar esas cuencas hídricas, las rondas hídricas de nuestros cuerpos de agua en los que obviamente está Barranca de Esmeja incluido y unos proyectos importantes de educación ambiental a través de la Universidad de La Paz en su Escuela de Ingeniería Ambiental para llevar a cabo este modelo de educación ambiental y de pago por servicios ambientales en nuestra provincia. Quería preguntarle por ese tema, pues es una inversión importante, nos habla usted de un recurso que va a ser prácticamente manejado por la universidad en el impacto ambiental, ¿por qué no detallamos un poco esa inversión? Sí, en vista del cambio de la normatividad a través de, desde el primero de junio donde nosotros tenemos que buscar que todos los recursos se ejecuten a través de convenios interadministrativos con entidades del Estado, Unipaz tiene todo el perfil y el trabajo y el compromiso del Rector y su equipo de trabajo ha sido total, para nosotros poder canalizar 3.400 millones de pesos en temas que van a llegar a consolidar ese proceso de educación ambiental en cuatro municipios de la provincia. Dentro de ese mismo proyecto están incluidos la delimitación de las rondas hídricas de nuestros cuerpos de agua para que en la próxima vigencia, ya determinadas cuáles son, teniendo en cuenta que son del Estado y delimitadas, podamos entrar a hacer una reforestación eficiente para proteger esas rondas hídricas. Eso es parte de nuestro programa Gobernanza del Agua. Igualmente, dentro de ese mismo proyecto van incluidas muchos temas de educación y de capacitación para nosotros borrar la huella ecológica que viene dejando la contaminación ambiental y una estrategia importante también del pago por servicios ambientales, que es una estrategia que se va a implementar también en cuatro municipios de esta provincia, la provincia de Yariguíes, que ha sido privilegiada en ese tema ambiental. Tengo entendido que también en el programa nacional hay unos recursos importantes para cinco municipios de la provincia en materia de ganadería. Sí, se reabrió la convocatoria del Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura llamada PTP, Programa de Transformación Productiva. Eso otorga unos recursos por valor de 1.300 millones de pesos para proyectos y una línea productiva fue la ganadería y para la provincia de Yariguíes fue muy importante. Nosotros estamos apoyando a la Federación de Ganaderos de Santander para que participe en esta convocatoria donde están incluidos los municipios de Sabana de Torres, Puerto Wilches, Barranca Bermeja, San Vicente de Chocurí y Cimitarra para poder establecer unos procesos de mejoramiento genético y mejoramiento de praderas con recursos del Estado y cofinanciación de estas cinco administraciones municipales. Ese programa va avalado y cofinanciado por la Gobernación de Santander y tiene que ser presentado antes del 30 de junio para esperar su feliz término y por eso en todos los casos que implique multiplicación de recursos, que no sea solo lo que pone los municipios del departamento, sino lo que también pone la Nación, ahí estamos nosotros apoyando y pues obviamente ahí está incluido Barranca Bermeja. Y en ese aporte que se hace por parte de la Gobernación también el municipio de Barranca Bermeja ya... Sí, ya hay por parte de la Federación de Ganaderos de Santander que es quien hace toda la logística para poder comprometer a los alcaldes, ya de los primeros alcaldes que se comprometió fue con la alcaldía de Barranca Bermeja, habían unos inconvenientes allí con Sabana de Torres que no se habían definido, pero parece que ya están superados y van a presentar muy sustentada de esa propuesta para que Barranca Bermeja sea beneficiario, ya se hizo en la parte agrícola la misma convocatoria y se presentó un proyecto del Carmen de Chucurí para cacao y pasó. Eso quiere decir que los proyectos de Santander están teniendo un buen resultado en las convocatorias nacionales y sabemos que este no va a ser la excepción. Si un ganadero nos está viendo y quisiera aplicar para eso, ¿qué recomendación le daría usted? La convocatoria la está manejando a nivel local La Humata, entonces ellos ya... hicieron un primer compromiso y un ejercicio de planeación, habría que revisar con la oficina de La Humata de Barranca Bermeja, con la doctora Belsi Becerra, mirar cómo dentro de ese programa que van a aplicar al PTP, que es como la palabra clave para que de pronto allá sepan exactamente de qué están hablando, puedan vincular qué ganaderos, qué requisitos van a exigir y cuáles son las condiciones. Normalmente se aplica para medianos ganaderos, no para grandes ni para pequeños y eso pues es bien importante para que lo canalicen a través de esta oficina. ¿Y ese programa nacional, el tema de palmas, nada más va para Wilches? El programa de palmas también hay una línea productiva abierta importante y la Federación Nacional puso sus ojos en un grupo importante de palmicultores del municipio de Puerto Wilches y también van a participar, pero no compiten entre renglones, compiten entre proyectos de palma y entre proyectos de ganadería y entre proyectos de cacao, pero no hay problema porque normalmente se van a trabajar los renglones independientemente, entonces allí no hay competencia. En tema de palmas, esto de la pulición del coollo, ¿cómo se ha controlado eso? Bueno, el año pasado fue un logro también a través de Expedición Santander, donde nosotros pudimos establecer que el Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuaria condonara las deudas y congelara los intereses de los créditos de muchos pequeños palmicultores que estaban teniendo peores efectos, no solamente en el cultivo sino también en el tema financiero. Entonces, por la gestión del gobernador ante el Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuaria se logró eso y gracias a Dios hoy ellos están logrando acceder nuevamente a esas líneas de crédito sin tanto perjuicio para sus bolsillos. Vamos a hacer nuestra primera y única pausa en esta entrega de hoy para regresar a hablar de temas como lo que corresponde a la piscicultura, porque el gobernador de Santander estuvo hace unos días en Barranca Bermeja y hubo un compromiso entre el gobierno y el departamento con la piscicultura San Silvestre. Pausa y ya regresamos. Convertir a Barranca Bermeja en el centro de desarrollo empresarial y logístico más importante del país debe ser un propósito de todos. Esto nos ayudará a dinamizar la economía local y regional. La logística es una de nuestras mayores oportunidades. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja le apuesta al desarrollo competitivo y logístico de la ciudad. Con Ultra San Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Iluminación Yariguíes pone a disposición su línea en caso de daños. 611-6285. Iluminación Yariguíes, la empresa de alumbrado público de Barranca Bermeja. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobreocupo te expone a riesgos en la vía. Utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Segmento final de primer plano para hablar en esta oportunidad sobre temas de piscícula con Javier Salmento. Bueno, el gobernador de Santander estuvo aquí, visitó la piscícula. ¿Qué compromisos hubo? Bueno, desde el día que habíamos venido a la inauguración de la unidad de cuidado intensivo del hospital quedó el compromiso de él ir a conocer el estado actual de la piscícula de San Silvestre. Finalmente, el día 25 de mayo lo hizo. Hizo todo el recorrido por las instalaciones. Conoció el proceso que se está haciendo allí de producción y la transformación que ha sufrido la piscícula. Y establecimos ya nosotros también una agenda de trabajo desde la Secretaría para enfocar la forma en que la piscícula puede hacer el aporte también a esa componente ambiental de toda esta región del Magdalena Medio, no solamente con repoblamientos, sino también con otras actividades que van a permitir que haya una mejor interacción con nuestros cuerpos de agua. Esos proyectos ya se encuentran en la Secretaría de Agricultura haciendo su trámite y pues estaremos con Francisco y todo su equipo estableciendo cuáles van a ser las formas de ejecutarse para mirar si los tendremos que llevar a vigencia futura a la Asamblea de Santander que está en sesiones ordinarias para poder seguir todo el trámite legal. La piscícula ha tenido el apoyo de Cor Magdalena, el gobernador hace parte de la junta directiva, me imagino que también está haciendo esfuerzos para que siga ese apoyo. Eso hace que todos los trabajos que se hagan en pro de la conectividad hídrica y de todas las actividades que tengan que ver con el río Magdalena sean prioridad en este gobierno. ¿Qué futuro tiene el comercio de la tilapia? Porque se habla mucho de la piscícula y también hay mucha expectativa aquí en lo que es la represa de Topocoro, el espejo de agua que hay allí. Sí, ahí hay que trabajarlo como un renglón productivo promisorio, dinámico, que incluso se está promoviendo bastante en la región y que tiene muchísimas ventajas. En cuanto a lo del embalse, está el tema del plan de ordenamiento que lo maneja la Oficina de Planación Departamental, donde ya por lo menos se ha visto que en las actividades deportivas que se han venido realizando han sido bien vistas por sus productores. Nosotros como Secretaría de Agricultura tenemos un compromiso con la asociación de productores de allí del embalse para un proyecto productivo en una finca en el municipio de Zapatoca que Isagen les adjudicó y que está en ese proceso de nosotros poder visitar el predio para formular el proyecto. Muy bien. Tiempos de paz, compromisos que hay en estos acuerdos. El primer punto tiene que ver con el campo. ¿Cómo se prepara el gobierno de Santander para afrontar el posconflicto? Nosotros esta semana tuvimos el día miércoles la reunión del Consejo Departamental de Desarrollo Agropecuario y allí, viendo todo el tema de posconflicto que para nosotros es importante y está establecido en el plan de desarrollo, vamos a hacer una mesa de reforma agraria, se llama así tradicionalmente, pero va a hacer una mesa y un comité del Consejo Departamental donde se van a establecer cuáles van a ser las posiciones, ventajas, desventajas, cómo se va a afrontar ese punto de la agenda de los acuerdos de La Habana que tiene que ver con el sector agropecuario. Para nosotros es importante que sea el primer punto y por eso hemos hecho un grupo multidisciplinario con representantes de las alcaldías del departamento y de todas sus siete provincias para nosotros poder establecer allí el plan de acción del Consejo, que no puede ser ajeno a estas políticas nacionales. Como director de la MATA, usted puede conocer distintos censos que hubo a nivel regional pero también nacional. Eso es una herramienta importante para todos estos temas que voy a afrontar ahora porque conoce de primera mano todo lo que es el campo en este sector. Sí, y sabemos que Santander es un departamento supremamente importante en cuanto a cobertura de vocación agropecuaria. Nosotros tenemos mucho más de las 30 mil hectáreas que de los 30 mil kilómetros cuadrados que tiene el departamento hay 18 mil 500 entre cultivos y praderas y rastrojos. Eso quiere decir que la actividad agropecuaria está en un alto porcentaje en el departamento de más del 60% y eso lo pone en una posición muy importante en el nivel nacional con temas que a veces se manejan por los precios internacionales, que el precio del cacao está bajo, que el problema de la leche, que el precio del café y esos son temas que a veces se nos alejan un poco de la órbita porque eso depende de la dinámica del mercado internacional. Pero con todo y eso a través de los programas que ejecutamos en el plan de desarrollo generamos un poco más ese mejoramiento de la productividad. Muy bien. No me perdonaría preguntarle en esta oportunidad por el signo santandereano. ¿Cómo avanza en la Universidad de La Paz? Gracias a Dios ha sido un programa que desde la gobernación se vio con buenos ojos. El gobernador el año pasado con el apoyo a la ordenanza de la raza como patrimonio genético y autóctono del departamento. Este año ya estamos en otra fase. Estamos estableciendo a través de recursos de la Secretaría en la Universidad de La Paz que es la única universidad pública que tiene un núcleo de animales puros que fue adquirido en la administración anterior, pero que eso le permite más fácil a la administración invertir los recursos allí. Son animales de un ente público en un predio público. Allí se van a establecer sistemas silvopastoriles para el consumo, para el mejoramiento de las condiciones de alimentación de estos animales. Es decir, la mezcla de árboles con pastos que tienen unas grandes ventajas para ellos. Y además vamos a empezar a hacer lo que siempre soñamos cuando algún día lo hicimos aquí en Barranca y es empezar a llevar los animales a las fincas. Hay 18 toretes, Pedro, listos para servir la vacada que necesiten los ganaderos. Ya dos ganaderos de sabana de torres y dos ganaderos de cimitarra en la mesa de chino pidieron tener esos toretes en sus fincas para apadrear sus vacas. Entonces vamos a empezar a hacer un trabajo de extensión con esos toretes para empezar a llevar la genética a nuestros productores y al mismo tiempo evaluando el comportamiento allí en esas fincas. Carlos Villa, el profesor debe estar feliz con eso. Sí, él fue el precursor de ese proyecto que lo empezamos en el año 2014 y hoy, pues qué bueno, tres años después empezar a ver que ya la empresa privada también se vinculó, Ganadería Manzanares se vinculó con la universidad para poner toda su tecnología al servicio del sector público y multiplicar masivamente esos animales a través de transferencia de embriones y ya como están llenos de animales están buscando donde entonces las personas que lo quieran hacer se pueden acercar a la Universidad de La Paz con el doctor Norberto Villa, con el doctor Elkin Romero para empezar a buscar la selección de estos ganaderos, cómo va a ser. Muy bien, y de Brahma hay noticias también, ¿no? Sí, gracias a la gestión del gobernador, Bucaramanga va a ser la sede del Congreso Mundial Brahma el próximo año 2018. Eso es un reto importante que tenemos también en la Gobernación, como Secretaría de Agricultura estaremos al frente de ese importante evento porque es el evento mundial más importante de la raza CEU, especialmente de la raza Brahma y que va a tener una repercusión y un impacto en la dinámica económica y en la ganadería del departamento muy grande. Muy bien, también le pregunto por temas que cuando estuvo en lo local manejó mucho, tema de caucho, ¿cómo se ve desde el gobierno de Santander? El sector del caucho ahorita está viviendo un momento difícil, nosotros no lo podemos ocultar en cuanto a que estamos en una difícil situación en cuanto a la comercialización, se han disminuido un poco el tema de la mano de obra, nosotros aquí logramos formar personal para el tema del rayado, pero está un poco complicado, un tema que de pronto sí está cogiendo mucha fuerza es el tema de los cítricos, que también aquí llegamos a hacer unos establecimientos importantes y que estamos haciendo también una importante alianza con Asofrucol a nivel nacional para establecer unas redes de comercialización. Ese proyecto está por presentarse a la Agencia de Desarrollo Rural por más de 6 mil millones de pesos y obviamente va a tener sus repercusiones positivas en nuestros agricultores de Barranca Bermeja. El tema del cacao, vi quejarse por ahí al alcalde de San Vicente hace unos meses. El tema del cacao está complicado, el tema del precio, vuelvo y digo, es un dato y una fluctuación que depende del mercado internacional, pero nosotros en el tema de alianzas productivas con el Ministerio de las 28 alianzas, nueve son de cacao, se acaba de aprobar por el PTP un programa de cacao importantísimo para el municipio del Carmen de Chufurí. Hay otros temas con la Agencia de Desarrollo Rural, que es la nueva organización del Ministerio, logramos 1.400 millones de pesos para el departamento, donde se priorizaron cacao, panela, ganadería y cítricos para asistencia técnica para 3.500 usuarios. Tiene que ser un tema importante en el departamento porque nosotros ponemos el 40% de la producción nacional. Hay departamentos que se nos están acercando y eso nos preocupa, pero estamos tratando también con otras secretarías de empezar a mejorar esto y de que vamos a asistir también a Groespo 2017 con la gobernación de Santander y los importantes renglones del departamento. Nos agotó el tiempo, nos queda pendiente para la próxima ocasión hablar exclusivamente del tema de, como juez que es usted nacional en todas estas ferias y todo, viene Bucaramanga, vienen tantas otras, usted va a estar ahí. A ver, gracias por aceptar la invitación, aquí está su casa. Muchas gracias Pedro y un saludo a toda la teleaudiencia de Barranca Bermeja y esperamos vernos en otra oportunidad. Mablemente, gracias por su atención, con permiso. Primer Plano Llega a ustedes con el patrocinio de Fedenavi, la Federación Nacional de Navieros de Colombia.